muy buenas a todos y a todas me llamo luismi bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de videojuegos está la parte 5 del juego que estamos realizando al estilo arcanoe bueno para este vídeo lo que vamos a hacer es subsanar el problema que comenté en el vídeo anterior que teníamos de refresco del juego en el cual nuestra bola se movía a una velocidad y por ejemplo en otros procesadores que yo he probado que son más rápidos pues van más rápido entonces para ello nos sirve de ayuda lo que es el vídeo segundo de movimientos y tiempos donde explicamos la clase stopwatch bien también lo que vamos a hacer que ese tiempo que transcurrido lo vamos a dar un tiempo de demora de 10 milisegundos y lo vamos a poner en el procedimiento actualizar vale vamos a englobar todo nuestro código dentro de digamos de una sentencia y en donde una vez transcurrido 10 milisegundos realiza el código vale bueno también lo que quiero que hagáis es que aparezcan los marcadores de vida y puntos tal y como tengo en el juego ball con un inicio de vida de tres vidas y de puntos que comiencen con cero puntos y que muestre también como vimos en el vídeo anterior que cuando sale doy gain over pues sabemos que hay que pulsar la tecla enter pues eso pues que lo muestre cuando perdemos que ponga un letrero o sea ponga un texto de presiona tecla enter por ejemplo vale y para saber digamos cómo colocar texto en él en la pantalla pues nos sirve de ayuda el vídeo 9 que es el ejercicio 2 me parece que lo explico al final por si no queréis ver todo el vídeo donde aparece el código para introducir texto en la pantalla bueno antes de nada antes de comenzar que quiero que lo hagáis vosotros vamos con el respecto al vídeo anterior teníamos un fallo que no se escuchaba bien el sonido cuando perdíamos vale pues ese pequeño lo que faltaba en sí vale era cuando a ver vale era cuando la bola caía aquí hacia abajo del todo vale que pasaba que el sonido si se reproducía pero era tan rápido porque como la posición de la bola era superior pues siempre se estaba reproduciendo el sonido con lo cual apenas se oía entonces hay que poner una segunda condición que hemos puesto aquí si el suite b es igual a falsa pues entonces volvemos a cambiar el suite a true y ya directamente sólo se va a reproducir una vez el sonido vale vamos a probarlo para que lo veáis vale vamos a ver aunque ya le digo tenéis que subir el volumen para que lo hagáis bien vamos a dejar que nos maten vale vale y ahí lo escucháis vale ese era el pequeño fallito por así decirlo bueno se me había olvidado vale yo creo que se escuchará porque es un sonido un poquito un poquito fuerte entonces corregimos eso del vídeo anterior y nos ponemos a manos a la obra con lo que he descrito venga bueno una vez que lo hayáis intentado espero que sí que os haya salido vamos a comenzar a colocar el código y lo primero que vamos a hacer vamos a declarar las variables vale vale vamos a declarar una variable de vidas donde he dicho que tenemos de inicio tres vidas vidas del juego por defecto que son tres también tenemos lo que son los puntos que tenemos cero puntos al principio puntos del juego de inicio es cero puntos vale y luego vamos a declarar nuestra variable de tiempo de la clase stock watts donde ya la inicializamos nueva instancia de la clase de la clase vale y necesitamos también una variable de tipo long que la inicializamos con cero que es el tiempo en milisegundos vale y eso son las variables que vamos a que vamos a utilizar vale como sabéis el tiempo hay que iniciarlo y lo vamos a colocar igual que en el ejemplo lo vamos a colocar aquí tiempo punto estar iniciamos el tiempo vale bueno y ya nos vamos a lo que es el procedimiento actualizar que es donde he dicho que hay que colocar englobar a todo a todo el código bueno vamos a dejarlo a partir de aquí aunque lo podíamos incluir pero bueno no implica que cuando movamos la nave como ahí no estamos realizando un movimiento de la bola pues no pasa nada entonces vamos a colocarlo aquí vamos a colocar primero que el tiempo que vamos a calcular es luego son los milisegundos tiempo transcurrido en milisegundos vale y ahora la condición if si el tiempo hemos dicho con una demora de 10 milisegundos vale entonces aquí vamos a realizar una serie de acciones naturalmente la posición de la bola la introducimos dentro del tiempo vale los límites de la bola todo este código también va a ir dentro porque si no estaría daría algún tipo de error lógico y no funcionaría bien la digamos cuando cuando la bola da a las paredes y también el cálculo de rectángulo naturalmente todo este código todo este código pues igual pues igual va dentro del if donde calculamos el tiempo vale vale y entonces cuando han pasado 10 milisegundos lo que hacemos es restablecer nuestro contador contador a 0 y el tiempo lo que hacemos es restaurarlo o sea lo paramos y lo volvemos a reiniciar establecer el tiempo y lo inicia vale y así quedaría lo que es lo que es el procedimiento actualizar vale eso sí ahora cuando cuando vamos a perder naturalmente aparte del sonido como ya hemos puesto vidas pues aquí tenemos que decirle que vidas es igual a vidas o sea restamos una vida restamos una vida restamos una vida vale vale y el mensaje en esta en este caso el mensaje de game over tiene que aparecer cuando ya no tenemos cero vidas entonces si si vidas es igual a cero entonces es cuando vamos a mostrar el mensaje si no no vamos a mostrar mensaje el juego se va a reiniciar pero vamos a mantener o sea va a restar una vida pero no va a mostrar mensaje vale vale y ahora sí el el código actualizar quedaría de esta manera vale lo único que dejamos fuera es los números aleatorios y bueno esto que no aunque da igual si lo hubiéramos introducido dentro que estaría estaría bien y el tiempo que calculamos en milisegundos vale todas estas operaciones realiza y bueno vamos a hacer que la velocidad de de nuestra bola que yo lo he comprobado sea un poquito mayor vale vamos a poner menos cuatro la bola de que va hacia arriba y hacia abajo y bueno vamos a probar primero bueno antes de nada vamos a terminarlo ya vamos a dejar ya también el tema de de dibujado vale vale y vamos a poner lo que nos falta vale cuando la bola no se ve entonces lo que nos faltaba era el letrero del o sea el texto de presión a tecla entonces si lo habéis visto en el en el vídeo 9 del ejercicio 2 la sentencia que utilizamos para colocar texto es drag string vale aquí colocamos lo que es el texto que bueno en este caso sería lo primero presiona tecla enter vale a continuación colocamos la posición bueno no perdón colocamos lo que es el tipo de letra vale yo he colocado un consolas el tipo de letra consolas vale el tamaño y el estilo que lo vamos a dejar en negrita vale y ahora el tipo de pincel que lo vamos a dejar en color blanco y ahora si ahora si la posición va vale vale yo lo he calculado antes ahí queda más o menos bien y aquí es dibujamos texto presionar tecla enter vale y eso solo se dibuja cuando la bola está está oculta bien y ahora vamos a poner lo que son las vidas y los puntos esto si se dibuja constantemente y es lo mismo entonces decimos que ponemos el texto de vidas igual dejamos un espacio y aquí vamos a utilizar esta forma para representar lo que es la variable vidas que tenga dos dígitos se rellena automáticamente dos dígitos en caso que por ejemplo son tres pues pondrá cero tres vale el tipo de letra igual que arriba vamos a ponerlo negrita igual vale vale vamos a ponerle de color amarillo y la posición que estaría abajo vale esto sería dibujamos vidas de la nave y por último los puntos igual utilizamos la forma de arriba y en esta ocasión vamos a darle más decimales que sean con cuatro ceros utilizamos el mismo tipo de letra exactamente todo es igual a ver a ver new phone vale paréntesis bol bol y aquí vamos a colocar el color blanco vale la posición que lo he calculado la posición del eje y es la misma y el eje x es la 75 puntos de la nave vale y yo creo que con esto en este ejemplo en este ejemplo del vídeo estaría terminado vamos a probar primero a ver si todo está bien vale nos aparecen las vidas con tres vidas los puntos cero y como vemos la bola ya va más fluida vale se aprecia un poquito más rápido cuando no grabo como he dicho porque este es un Intel Core 2 vale cuando grabo con mi portátil i5 pues naturalmente va aunque grabe va un poquito más rápido pero vamos que el lo que es el el visual si lo tengo instalado en este ordenador lo tendría que instalar en el otro y por eso hago estos vídeos con este ordenador vale pues bueno cuando nos dejamos ya nos aparece veis el texto de tecla Enter no podemos mover nos impide mover volvemos a pulsar tecla Enter naturalmente la pantalla me la vuelve a centrar la he subido otra vez y ya nos ha restado una vida vamos a dejar que enviarnos otra vez vale nos resta otra vida y a la tercera vida si todo está bien nos debe aparecer lo que es el mensaje vale ahí de Gain Over vale si pulsamos si pulsamos tecla Enter debería otra vez resetearnos lo que es las vidas a 3 vale pero bueno eso ya ya lo colocaremos en los próximos vídeos y bueno yo creo que hasta aquí este vídeo para que no sea muy largo en el próximo vamos a ver ya lo que son los ladrillos vamos a dibujar lo que es el mapa vale que ya así ya vamos terminando lo que es el juego bueno pues si os ha gustado como siempre os agradecería que me diais like que os suscribáis que si todo vuestro apoyo me sirve para estar realizando estos vídeos y nos vemos en el siguiente venga hasta luego que si lo que es lo que es lo que es